Un año más, la ciudad deportiva Guillermo Amor de Benidorm acogió el Low Festival por el que han pasado más de 70.000 personas en las tres jornadas musicales. Los seis escenarios se llenaron durante horas de la música de algunos de los artistas más selectos del panorama independiente, nacional e internacional, con conciertos como el de Casavian, The Stripes o Aisal, que derrocharon energía y una conexión vibrante con el público desde primera hora en la jornada inaugural. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y el concejal de Festivales y Eventos, José Ramón González de Zarate, visitaron las instalaciones tras la apertura de puertas, acompañados por el concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez, y el edil socialista, Conrado Hernández. La comitiva estuvo acompañada por el director del evento musical, José Manuel Piñeiro. El primer edil benidormense ha destacado la buena organización del evento y ha hecho un balance muy positivo del festival, que ha transcurrido con toda normalidad y sin registrar incidentes. Toni Pérez ha subrayado que el Low Festival aporta a Benidorm un importante impacto promocional y económico, y supone una magnífica experiencia para los miles de espectadores que acuden a él y ven en Benidorm una ciudad de grandes eventos a la que volver. Pete Doherty y Carl Barat demostraron en la segunda jornada del Low Festival que han vuelto con su banda para quedarse. The Libertines hicieron enloquecer a miles de personas, demostrando que el Britpop sigue vivo en el corazón de los Lowers. La última jornada del Low Festival la coronaban los británicos Fowls, rozando la medianoche, aprovechando para presentar el single de su nuevo álbum, el homónimo What Went Down. Con su característico estilo, los asistentes al Low 2015 pudieron escuchar en exclusiva muchas de las canciones que verán la luz a final de verano. Tras ello, saltaron al escenario el dúo de Radionets, demostrando que su directo es brillante. Y es que los Lowers no pararon ni un minuto, vibrando con las bandas del escenario Budweiser. Con Super Submarina, el público enloqueció y coreó temas como Ana y Niebla, convertidos ya en himnos para sus fans. Un escenario que se abrió en esta tercera jornada con Nacho Vegas, en la que el asturiano demostró su capacidad de emocionar, esta vez en un plano más social. El escenario Wico no nos ha dejado de sorprender. Bandas que congregan a cientos de Lowers deseosos de escuchar sus temas. Los locales, La moto de Fernán, defienden el rock en estado puro. Son uno de esos grupos que derrochan nervio. Debutando en el festival, los jovencísimos Mourne causaron furor con su rock guitarrero, mientras que Tijuana Panthers, por primera vez en España, presentaba algunos temas de su nuevo disco Wine Interest. Y con más de 13 horas de emisión en streaming, Radio 3 hizo llegar a aquellos Lowers de corazón que no pudieron acercarse todas las sensaciones vividas en este Low Festival 2015 de primera mano. El festival, que siempre se muestra activo y dinámico en redes sociales, consiguió de la mano de Libertins y Kasavian ser trending topic en Twitter hasta en tres ocasiones. Con el cierre del telón del Low Festival 2015, comienza la cuenta atrás para el Low Festival 2016, en la que los Lowers volverán sin duda a ser partícipes de decenas de momentos irrepetibles. Gracias. 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 Gracias.